Hola nuevamente aquí, para las personas que no me conocen mi nombre es Karol y pues el día de hoy quiero mostrarles lo que viene en esta cajita bueno son varias cajitas de cuidado de la piel que ofrecemos pero esta es la que a mi me toca para empezar con este video les quiero hablar de una planta que usan mucho en esta compañía que se llama Stonecrop en inglés, en español no estoy segura como se llama si sé que es familia del cactus y de la sábila y de todo eso así que es esta plantita que está aquí, es una planta que yo amo y esta planta de verdad que tiene muchísimos beneficios para la piel ayuda mucho a las personas que tienen ojeras o círculos oscuros también es muy bueno para las personas con piel reseca que es el tipo de piel que tengo yo ayuda a las personas que tienen como muy congestionado su piel que tienen como barritos y cosas así, ayuda también a aclarar así que esa planta es buenísima y la compañía Eminence tiene una línea completa de esa planta también hay otros productos, otros ingredientes que ellos usan otras plantas pero ese es para otro tipo de piel pero para el tipo de piel que es seco esta es una buenísima opción así que les quiero recomendar si no viven cerca de donde está nuestro spa que es en San Pablo, Minnesota busquen, infórmense bien nosotros también hacemos envío a cualquier lugar en Estados Unidos pero asegúrense que lo que ustedes están poniendo en su piel sea completamente de ingredientes orgánicos les digo esto, ¿por qué? porque si te pones a pensar nuestra piel es el órgano más grande que existe entonces todo lo que tú pongas en tu piel el cuerpo lo está absorbiendo entonces tienes que asegurarte que sea algo bueno para tu piel que te ayude con tus hormonas ya que algunos ingredientes que contienen los productos regulares de verdad que los beneficios son casi ningunos al contrario, afecta mucho la salud y ese es otro tema que les quiero hablar ya después les hablaría más profundo sobre el tema pero sí quiero que sepan que hay muchos ingredientes que aquí en Estados Unidos son todavía legales usar entonces tienen que asegurarse y ver, leer los ingredientes que contiene cada producto hay muchos lugares donde están prohibidos usar ingredientes específicos por ejemplo en Canadá y Europa hay muchos ingredientes que aquí en Estados Unidos todavía usan y allá ni siquiera es como ilegal, prohibido infórmense lo bueno de esta compañía es que es de Europa y lógicamente tiene ingredientes buenísimos completamente orgánicos, he estudiado mucho sobre ellos he leído, me he informado mucho y nosotros en nuestro salón estamos siempre buscando lo mejor para ustedes no sé si se han dado cuenta de que siempre les estoy dando información de las cosas orgánicas de cómo alimentarte, de qué comer, de qué poner en tu organismo es que, ¿de qué sirve? de que tengas una ropa linda una bolsa linda y por dentro tu cuerpo está mal es mejor que te alimentes bien tomes mucha agua y lo más importante que compres productos sin químicos eso es lo más importante no quiero seguir diciéndole mucho de esto lo que sí quiero es enseñarle el kit que viene así que para que lo conozcan la cajita, vienen varias como le digo esta que está aquí se llama los que deberías tener lo que todo el mundo debería tener son cinco productos que vienen aquí vienen en tamaños pequeños es como básicamente para que como que los conozcas y si te gusta ya pides el tamaño regular los tamaños regulares que son más grandes esta viene con una bolsita hermosa miren, qué linda y adentro vienen los cinco productos que son estos yo uso primero, primero es mi desmaquillador de Calier que es lo primero que yo uso si te gusta maquillarte es lo que yo recomiendo ponerte esto primero en toda la cara viene también el exfoliante muy bueno también con este necesitas un poquito de agua porque es como un polvito pones un poquito de agua y te exfolias es riquísimo para la piel también viene crema la crema para ponerte en el día que es esta y también viene Zambul Firming Fluid es para que la piel esté firme para las personas arriba de 30 años ya yo creo que ya deberían estar usando esto también viene el serum de noche de los ojos ese es para ponerle aquí así que bueno estos son todos los productos que vienen aquí estos cinco productos son chiquitos porque es para que los pruebes pero duran mucho porque son bien concentrados y después que te enamoras puedes pasar a nuestro salón y comprarlos en tamaños regular también les voy a mostrar uno que es uno de verdad que creo que mi favorito este ya viene en tamaño grande este es un mist te pones en tu cara para refrescar para hidratar es buenísimo para cuando también si haces ejercicios ponlo en tu paleta de ir a hacer ejercicio porque refresca buenísimo huele riquísimo también el olor es tan rico y si te gusta maquillarte como a mí te lo puedes poner al final para que te quede el maquillaje ya perfecto mira es tan rico y bueno espero les haya gustado la información de estos productos trátenlos mándenme mensajes mándenos mensajes y les damos los precios también vamos a estar haciendo rifa así que comparte esto con tus amigas de verdad que te lo van a agradecer después que prueben esto lo van a amar también les recomiendo si se quieren hacer faciales profundos es lo mejor es lo que debería todo el mundo hacerse primero es hacerse un facial profundo para así ya tener tu piel lista para que absorba todo lo bueno que contiene este kit no vives en Minnesota y quieres obtener este kit búscanos en Instagram o en Facebook y ahí te podemos dar toda la información de cómo obtener el kit de cuál te recomendamos para tu tipo de piel y la información de los precios así que mándanos mensaje privado en cualquiera de las dos plataformas y con mucho gusto te voy a estar escribiendo para atrás y y y y